¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es para nosotros un gusto y grato volver a compartir un devocional más con ustedes y estamos contentos por nuevamente ser parte de esto y edificarnos mutuamente en Cristo. Nosotros en esta mañana, en este momento, queremos compartirte una palabra que se encuentra en 2 Corintios capítulo 3, del verso 1 al 6. La palabra dice así, ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevar las cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el espíritu del Dios viviente. No está tallada en piedras, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra actitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino de la espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. Tal vez esta palabra para vos sea muy conocida, ¿no? Y tal vez muchas ocasiones la hemos repetido, de ser realmente cartas escritas por el puño de Dios. Y no andar recomendándonos con palabras, ¿no? Con Nacho, el Señor ha venido hablando mucho de esta palabra en nuestra vida, ¿no? Porque hemos estado atravesando diferentes momentos como familia, en el cual hemos visto que muchas veces, como dice acá, la palabra escrita trae muerte, ¿no? Pero realmente el espíritu es el que trae vida. Y hemos sido de testimonio, por ahí hemos escuchado a amigos o a conocidos cercanos en los cuales nos han dicho que un acto nuestro, un acto de amor o de otras personas que conocen a Dios, les ha hablado más que por ahí más de mil predicas o de mil palabras bonitas o versículos bíblicos bien escritos, ¿no? Y el Señor en este tiempo ha estado hablando de esto, ¿no? De que estamos inmersos, ¿no es cierto? En un sistema por ahí, en donde en este tiempo está buscando nuestros actos. Está buscando que dejemos de recomendarnos unos a otros. Está buscando que no digamos, ah, no, porque aquel escuchó a fulano, aquel tiene a sultano, aquel vio o estuvo 60 horas metido en internet escuchando predicas, sino que está buscando a alguien que tenga un corazón realmente como el que Dios quiere. Que el espíritu sea el que hable a través de nosotros. Yo con esto no quiero decirte que no hay que leer más la Biblia, ni que no hay que escuchar más predicas, sino que tenemos que lograr que lo que leemos, que lo que escuchamos realmente sea vida en nosotros y que nuestros actos hablen a través de lo que el Espíritu de Dios ha traído a nuestras vidas. ¿Sí? Que nuestros actos puedan reflejar del amor de Dios que nosotros leemos en su palabra. Y que no haga falta recomendarnos, como dice acá, sino que nuestros actos hablen de que somos esos ministros del nuevo pacto, que somos esos ministros de los cuales Dios escogió. Y como decía acá, no porque nosotros creamos que podamos hacer cosas por nuestra propia cuenta, sino porque hubo un Dios que nos capacitó. Y es un Dios que nos da la aptitud para realizar las cosas. Que en este tiempo podamos reflejar que somos esas cartas escritas por el Espíritu, esas cartas por el cual Dios nos escogió para que nuestros actos hablen más que nuestras palabras. Y que no haga falta tener que recomendarnos. Así es. Basado en nuestras propias experiencias con el Señor, nos hemos dado cuenta. ¿Y por qué compartirte esto? Porque muchas veces nuestros actos, básicamente nuestros actos hablan mucho más que lo que nosotros podemos leer de decir con la boca. Así que nosotros te invitamos a que puedas experimentar eso. No se necesita nada más que una vida acorde con el Señor, que una vida guiada y centrada en el Señor. Y el Señor únicamente, nosotros nos predisponemos, y el Señor lo que hace es hablar por medio de nuestras acciones, en los lugares donde nos movamos, en el trabajo, con amistades. Y el Señor va a obra. Porque nosotros sabemos que todo lo que puede salir de nuestra boca, a lo mejor no tiene tanto impacto como lo que nosotros hacemos con nuestras acciones diarias. Así sea, no sé, amando a mi familia, haciéndole un favor a una persona. No sé, el Señor actúa de muchas maneras y el Señor habla de muchas maneras. Estamos expectantes a eso, a que dejamos usar por el Señor para que hable por medio de nuestras obras y por medio de nuestros hechos. Así que bueno, eso era lo que te queríamos compartir. Y bueno, esperamos que te sea de bendición y que puedas compartirlo con otras personas. Gracias por ver el video.